en las plataformas digitales. Viceministro, buenos días. ¿Cómo está Douglas Pérez? Los saluda desde los estudios de Bolivia TV en La Paz. Muy buenos días, Douglas. Un saludo cordial para ti y tu programa y también saludar a nuestra teleaudiencia en nuestra querida Bolivia. Bien atento a las aclaraciones que yo pueda realizarles, estimado Douglas. Claro que sí, Viceministro. Se conoce que durante el fin de semana se han entregado sistemas fotovoltaicos para beneficiar de energía eléctrica a varias comunidades. Son alrededor de 65 comunidades, tenemos entendido esto en el departamento del Beni. ¿Cuántos domicilios, cuántas unidades educativas, cuántos centros de salud van a recibir energía a través de estas plantas fotovoltaicas? Bien, realmente es así como tú lo indicas, Douglas. Este fin de semana hemos entregado alrededor de 861 sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Nosotros los denominamos a los domiciliarios aquellos que tienen un panel solar de 50 vatios, tienen una batería de litio de 11.5 amperes, tienen tres luminarias LED y tienen una luminaria LED móvil. Y también hemos entregado los kits sociales que los denominamos así. Es un panel de 680 vatios, una batería ya más robusta de 600 amperes hora, tiene su inversor de 1.000 vatios y tiene seis luminarias LED y seis tomacorrientes. Se ha entregado en la provincia Vallivian del departamento del Beni, que corresponde a los municipios de San Borja, Rurrenavaque, Reyes, Santa Rosa. Hemos hecho, estábamos en la comunidad de Yucumu, donde se han entregado estos productos. Realmente favorecen estos sistemas fotovoltaicos, aquellos lugares más alejados, donde no se pueden extender líneas eléctricas, pero sí podemos llegar con estos sistemas fotovoltaicos que realmente son muy importantes, ¿no? Estos sistemas fotovoltaicos al recibir las luces del sol transforman en energía eléctrica y parte de esta energía la almacenan en la batería y parte la van distribuyendo en el día al sistema eléctrico que tienen. Pero en la noche, cuando ya no hay más luz solar, pues las baterías alimentan el circuito de tal manera que el usuario tiene energía a las 24 horas. Bien, viceministro, se conoce que este es parte del trabajo que se realiza desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías para también dotar y facilitar con muchos otros, en muchos otros aspectos a distintas comunidades, como usted lo ha mencionado, comunidades alejadas a las cuales no se puede llegar a través de la corriente eléctrica o a través de estos cableados que conocemos. Pero estos proyectos han sido paralizados por el golpe de Estado, por el régimen de facto, lo cual también insta que el Gobierno Nacional continúe trabajando para llegar hasta los últimos rincones del país. Es así como le indicas. Lastimosamente, cuando el 2020 se dio este golpe de Estado, pues fueron paralizados estos proyectos. Ahí está en la historia que no se ha entregado ningún panel fotovoltaico, no se ha hecho nada en el 2020. El 2021, a través de nuestro Ministerio de Hidrocarburos y Energías, hemos tenido que retomar este trabajo, pero ahora estamos entregando. Entonces, ya son una realidad esto. No son el departamento del Venice, no llegarán a otros rincones más de nuestra querida Bolivia. Estamos con una cobertura rural de 83.7% y queremos llegar al 2025 con un 95%. Es un arduo trabajo, pero es alcanzable mientras se vaya trabajando con transparencia, con actitud, para poder llegar hasta, como tú mismo lo habías dicho, hasta el último rincón de nuestra querida Bolivia, estimado Douglas. Viceministro, ¿cuál será el siguiente departamento? ¿Cuáles serán las siguientes comunidades en nuestro país que van a recibir este tipo de beneficios, con los cuales también se va a poder llegar y tener acceso, entre otras cosas, a la teleeducación, a la educación a distancia, muchas comunidades que se han visto afectadas por el gobierno de facto y también por la pandemia y que ahora podrán dar un paso en adelante, podrán dar un salto hacia adelante en cuanto a la tecnología y a la educación en la mayoría de ellos. Sí, es verdad, este servicio básico de electricidad ayuda en el tema de la educación bastante, en el tema de comunicación y también indicar que no solo es este proyecto, nuestro gobierno nacional viene con otros proyectos más para el Beni, también para Sucre, los que son los que están más cercanos, pero también en los siguientes meses, años, vamos a estar llegando a diferentes lugares de nuestro territorio nacional. Todos los bolivianos somos iguales, todos los bolivianos tenemos que tener energía eléctrica para seguir desarrollándonos, creciendo y con estas tecnologías podemos alcanzar a esta gente que realmente vive en lugares muy, muy alejados, realmente son lugares que no se pueden extender líneas eléctricas, pero esta tecnología les permite a ellos optar por este servicio básico y vamos a llegar con nuestro gobierno nacional, pues con las instrucciones de nuestro presidente, el gobierno de facto realmente ha arruinado mucho, ha perjudicado, todos los proyectos han sido paralizados, pero nosotros sabemos trabajar, sabemos cómo hacer esto y vamos a seguir adelante llevando este servicio básico, estimado Douglas. Bien, ya para finalizar, viceministro, ¿cuánto se ha incrementado la demanda de electricidad en nuestro país y a cuánto asciende la inversión realizada en la obra entregada el fin de semana en el departamento del Beni? Bien, en los sistemas fotovoltaicos del Beni hemos entregado este proyecto con 2.9 millones de bolivianos, de los cuales 2 millones de bolivianos son para los sistemas domiciliarios y 900 mil bolivianos para los sistemas sociales. Es una suma importante. También indicarte que la demanda nacional está alrededor del 1.6 megavatios en nuestro... 1.6 gigavatios, perdón, en nuestro sistema eléctrico nacional. Estos... Existen también, indicarte que hay sistemas aislados, no estamos contabilizando eso, sino es la demanda del sistema interconectado nacional donde no están todavía Covija, no está Pando, no está Riberalta ni Guayaramerín. Bien, muchísimas gracias, viceministro. Le agradecemos por el tiempo y por la información y de seguro va a ser hasta una siguiente oportunidad. No, muchas gracias a ustedes y saludar a todos los nuevos usuarios, a los beneficiarios de estos sistemas fotovoltaicos. Un saludo cordial para todos ustedes y Dios mediante vamos a estar dando mayor información. Gracias. Muchísimas gracias. Y es de esa manera que hemos conversado con el viceministro de Arcaero, viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, con quien hemos conversado. Con este tema en particular, la entrega de estos sistemas fotovoltaicos, Ariel, en el departamento del Beni, que han beneficiado alrededor de 65 comunidades, entre ellos, varias escuelas, centros de salud, domicilios, que le permiten también a la población que está un poquito alejada de las ciudades capitales, acercarse más al progreso y a la tecnología. Tener una mejor condición o mayor calidad de vida. Pero tenemos que hacer una pausa. Y sabe, le invito a quedarse con nosotros, porque al regresar, en nuestras redes sociales, inauguraron un albergue municipal para animales abandonados en Oruro. Sí, señor. El buen trato a los animalitos es un indicio, una señal clara de humanidad, de amor por la vida. Y creo que eso nos falta muchísimo. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos, porque en el 7 a las 6 tenemos mucho más para compartir con usted. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!